Muy buenas amudos culés, ¿qué tal estamos? Real Madrid 3, Barcelona 1 Enhorabuena a todos los fanáticos de Xavi que hoy me parece hemos ganado en la posesión, ¿no? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre Real Madrid y el Barcelona? Que Real Madrid tiene un entrenador y el Barcelona no En resumen del partido, pues, más de lo mismo Un equipo como el Madrid, que sabe a lo que juega y el Barcelona, pues, a lo que sale Vamos probando si sale por ahí, si no sale por ahí y lo más grave es que el entrenador, el todavía entrenador sigue confiando en un hombre, en un futbolista que está más que acabado y hoy también se ha vuelto a demostrar que es Busquets Hemos jugado hoy con 10 con Busquets en el campo y sigue insistiendo en él Yo la única razón que encuentro a esto es que es su amigo Esto es el club de amigos El Barça sigue siendo el club de amigos Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de confirmar que el Barcelona ya está buscando un nuevo entrenador Xavi está sentenciado Y seguramente este mismo mes dejará de ser nuevo entrenador del Barcelona Hay varios entrenadores que están libres y el Barça lo que quiere esta vez es acertar en contratar a un entrenador experimentado Y sobre todo un entrenador top que pueda ganar al menos un título con esta pedazo de plantilla que tenemos Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo